Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana, con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María, y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvias. Descende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia. Llanando la lluvia. Restaúrame, señor. Lluvia, Dios mío, usted упiere 알as. Zem涯, ayú, Jesús. The que shall El rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Aplaudimos esta fidelidad incomparable a Jesús. Señor queremos ver tu gloria, tenemos sed de tu presencia. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti Jesús Más de ti Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Toma el control Tu gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Díame Señor Díame Señor Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti 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 Redunción, cremimos, atrapamos, gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy, ven y lléname de ramas. Redunción, cremimos, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Más de ti Señor, más de ti, más de ti. Más de ti Jesús, más de ti Espíritu. Más de ti, más de ti. 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 Más de ti, más de ti. Yo, dependo de ti, restaura mi ser, y hazme vivir. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Dile, ¿dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca, de tanto gemir. Dile, como un niño, como un niño, dependo de ti. Restaura mi ser, y hazme vivir. Canta iglesia. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Canta iglesia. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más. Señor, hemos venido delante de ti, para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón. Quiero invitar que levantes tus manos a Él, que levantes tu voz, y le digas aquí estoy, Señor. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más. Una vez más delante de ti, te anhelo, rey, te anhelo, Dios. Tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser. Una vez más, vamos iglesia, dile una vez más, Dios. Mi corazón está sediento de ti, mi alma te anhela, Dios. Dios, mi alma te desearé. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí. El abrazo del padre, una vez más, sentir tus caricias, Dios, tú nunca me has dejado. Te amo, rey, te amo, rey, te amo, Dios, te amo, Dios. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Es el deseo de nuestra vida, Señor, sentirte una vez más, Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él, por favor. Amén. He decidido que la duda en la tormenta no podrá apagar la caja. La ilusión y el soñar del más allá. Aunque tardaré tu respuesta y no vea más el sol, jamás yo dejaré de creer en tu poder. Mi confianza está en ti, Jesús. Amén. 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 Y en tu amor sé que nunca me avergüenzas tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti y en tu amor sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Oh no, oh no, jamás yo dejaré de creer en ti Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Tocame Sentir tus brazos Voy en mí Maestro Tocame Maestro Tocame Sin dejar huellas del ayer Tocame No importa tu enfermedad No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El Maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh dile Maestro Tocame Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile Maestro Tocame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Tocame Sin dejar huellas del ayer Maestro, tócame Sentir tus brazos hoy en mí Maestro, tócame Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos Majestad Te coronamos Toda la gloria te adoramos Toda la gloria sea dada a ti Eres santo Eres santo 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 Eres digno 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 Eres santo 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 Eres digno Eres digno 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 La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Que toda la gloria, el honor y el poder Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos Majestad Te coronamos Rey Toda la gloria sea dada A ti Eres santo Santo Eres digno Eres digno 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 Eres santo Santo Eres digno Digno, digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Aquí Señor Alguien puede gritar de júbilo Lo declaramos Dios ¡Vamos México! ¡Santo! ¡Santo! ¡Eres digno! ¡Digno! 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 ¡Gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Aleluya Eres santo Eres santo Eres santo Eres digno Eres digno Eres digno Eres santo, eres santo, eres santo Eres digno, eres digno, eres digno Una vez más Eres santo, eres santo, eres santo Eres digno, eres digno, eres digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre aquí Que hermoso es saber Que tú y yo podemos siempre confiar en Dios Aun cuando el mundo da la espalda Aun cuando los amigos te traicionan Él siempre permanece fiel ¿Cuánto dicen amén a eso? Saías 49, 14 y 15 dice Pero Sion dijo me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Señores por tu amor perfecto Que hoy podemos soñar Dios Sé que en ti yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrá Tu mano me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrá Sé que en ti yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrá En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Tu diestra Me sostendrá Mi sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrá En tus alas volaré Y en tu amor Tú eres mi sueño Realidad Veré el más allá Conquistaré Lo imposible Creeré a tu palabra Creeré a tu llamado Porque tú Tú irás conmigo Dios A ti entrego mis sueños A ti Jesús A ti Jesús A ti Jesús No importa No importa Donde tú te encuentres En este día No importa que tan lejos Te hagas alejado de Dios Hoy sus brazos Amigo y amiga Están abiertos Para contigo Y hoy te mira a los ojos Y te dice Vuelve a mí Una vez más Lamentaciones 521 Dice Vuelvenos Oh Jehová A ti Y nos volveremos Renueva nuestros días Como al principio Todo nuevo Él Lo puede hacer En tu vida Te necesitamos Señor Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Con su mano está sanando Heridas del ayer El cielo se están abriendo El cielo se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Milagros sucederán Milagros sucederán Corazones restaurarán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Las mismas del ayer Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Visítame Llena mi alma Llena mi alma Anhelo de ti Llena mi alma Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Gané Jesús Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Derrama tu amor Yo te muero Derrama tu amor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Que no levantas tus manos a él en esta tarde Necesito más de ti Tu amor Necesito más de ti Tu amor Tu amor Me llena Tu amor Tu amor Tu gloria Tu gloria Tu gloria Que no levantas tus manos a él en esta tarde Necesito más de ti 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 Ande lo que no levantas tus manos a él en esta tarde Doy tu gloria En mí Mi vida Yo te entrego A ti Que puedas yo Sentir tu amor En mí Necesito más de ti Anhelo, anhelo doy tu gloria a mí Mi vida yo te entrego a ti Mi vida yo te entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más, más de ti Señor Necesito más Porque no levanta su voz a él Dile yo necesito de ti Jesús Yo mi vida la entrego a ti Yo rindo todo mi ser Necesito más Necesito más, más de ti Señor Necesito más de ti Necesito más, más de ti Oh, su presencia está en este lugar Iglesia, el Maestro está aquí Iglesia, el Maestro está ahí Si tú tan solo lo pudieras ver Él está a tu lado en este instante Sus brazos se extienden a ti Su mirada fija en ti Y en esta noche te dice Hijo mío, aquí estoy Hoy Él te dice Hijo mío Yo soy el que estoy contigo Yo soy el que te levantaré una vez más Sí, necesito de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena Tu amor me llena De tu paz Necesito más de ti Dile anhelo hoy tu gloria en mí Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo la entrego a ti Mi vida yo la entrego a ti Que pueda hoy sentir tu amor en mí Que pueda hoy sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tú eres el motivo De nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos Y quiero besarlos Y quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Quiero dar Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Vives en mi corazón Mi amor Mi canción Mi pasión Vives en mi corazón Quiero besarlos Quiero besarlos Quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Mi vida Aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti Cristo a ti derramar Mi corazón A ti oh Dios Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Conmigo en mi corazón Quiero invitar Que te pongas a pie Que levantes tus manos A él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir Apasionado por ti Dile Señor Quiero darte mi vida Vamos iglesia Adórale Quiero darte mi vida Aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti Cristo a ti derramar Mi corazón Recibelo 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 Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Gloria a ti Jesús Gloria a ti oh rey Gloria a ti oh Dios Gloria a ti oh Dios Eres digno rey Eres digno de alabar Digno de alabar Digno de amarte Sido Dios Digno, 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 digno Padre hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar Digno de amarte Para estar en tu presencia y contemplar tu esplendor al mirar tu grandeza tu gloria y amor se acaban las palabras mi ser se goza en ti quiero adorarte quiero amarte quiero adorarte mi Señor Cristo te amo Cristo te adoro Cristo 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 te adoro a mi Dios te adoro en tu presencia y contemplar tu esplendor al mirar tu grandeza tu gloria y amor se acaban las palabras mi ser se goza en ti mi mi Señor Señor Cristo te amo Cristo te adoro Cristo 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 te adoro te adoro Cristo Cristo te adoro Cristo Cristo te adoro te adoro Cristo Cristo te adoro te adoro te adoro te adoro Cristo 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 te adoro 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 Se oye un sonido de multitudes Que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revendidos que adoran Con cielos y la tierra, unimos a apostarnos Al cordero, ya no ya Al que vive, va a chingar Ha vencido el león de Judá, quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Bien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Se oye un sonido de multitudes Que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los revendidos que adoran Cielos Con cielos y la tierra, unimos a apostarnos Al cordero Y al cordero, ya no ya Al que vive Para siempre, para siempre Ha vencido el león de Judá, quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanza y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Bien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Se oiga un rugir de alabanza Te adoramos Canta conmigo, dice Dios, Dios poderoso Dios poderoso Dios invencible Dios invencible Dios, 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 Dios Gloria Quiebrantando la muerte Cristo Jesús, tú que eres Señor, Rey y Vencedor Alabanzas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey y Vencedor Amiga